Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que lleva de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para jóvenes, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores ¡Comenzamos! Bienvenidos, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan Antes de iniciar con el programa y como ya es costumbre vamos a iniciar con nuestra oración Para la cual le pedimos a los controles que nos ponga una música de fondo Johnny, por favor Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza del mundo No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los perserves de ella Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas Que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más Sino servir más a los demás Padre, enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia Que hace hombres y forja santos Pon en cada uno de ellos un corazón universal Que hable el mismo idioma Que no vea el color de la piel Sino el amor que hay dentro de cada uno Un corazón que a cada hombre le llame hermano Y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras Porque su nombre es Jesucristo Universo, Amistad, Amor, Dios Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes Bien, ya estamos aquí con ustedes en Cristología para jóvenes Después de esta oración Es que llegué corriendo y se me andaba ahogando Mi ahorco, oígame, no, mi ahorco Lo bueno es que Isaías siempre está despierto Hoy está despierto porque normalmente viene dormido Bien amigos, recuerden Coinunía Radio transmite desde el Arquidiócesis de Tijuana Y bueno, para nuestros amigos que están sintonizándonos en cualquier otra parte de la República Recuerden que la radio del Arquidiócesis de Tijuana La Arquidiócesis en tu radio Tenemos una llamada Sí, buenas tardes Buenas ¿Estás por ayer? Está usted al aire, si gusta hablar enseguida Nosotros no le contestamos y ya que entre su llamada, ¿le parece? Ok, bueno, recordarles que completamente al aire En vivo y en directo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación En los estudios de Coinunía Radio Así que, bueno, Tijuana 6228962 Y bienvenidos hoy Hoy, 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 nada más está Isaías y Bianca Liliana, hoy no puede venir de nueva cuenta Así que, bueno, vamos despidiéndonos de Liliana Porque no vino hoy Bienvenidos chicos y gracias también a... Johnny Johnny Johnny, allá los controles El poderoso Johnny Que todo lo puede y todo lo hace Johnny Bueno, Bianca ¿Cuáles son los teléfonos? En la República Mexicana totalmente gratis 01800 788-7606 Y también para los que viven en Estados Unidos Si nos quieren llamar Al 866-228-4305 Y para los cibernautas www.tjcatolico.com Coinunía radio.com No lo batíe, no lo batíe Nomás me quitó la palabra de la boca Y ya Es que Bianca dice, te batió No, 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 de ninguna manera Ya saben que yo soy muy disponible Amigos, Radio Escuchas Ahí están los números telefónicos Esperamos sus llamadas Con las cuales puede enviar saludos Felicitaciones, bendiciones Y bueno, también van a participar El tema de hoy Los invitamos a que participen Con su testimonio El tema del día de hoy Que lleva por nombre Jesús Nuestro Salvador Hay que tener en cuenta Que no es voluntad De nuestro Padre Celestial Que se pierda uno solo De estos pequeños Cuando dice en Mateo En su capítulo 18 La voluntad de Dios Es que todos Nos salvemos Que imitemos a Jesús En nuestra vida diaria Que cumplamos Su santa y perfecta voluntad Que veamos su providencia En el tiempo presente Y que amemos A nuestro prójimo Como él nos ama Y cuando preferimos Nuestra voluntad A la suya Pues pecamos O debilitamos Nuestra propia voluntad Es decir Dios quiere Que nosotros Lo reconozcamos En nuestra propia vida Para también Así seguir Lo que él quiere De nosotros Realizar su proyecto No nuestro proyecto Así es Por su vida Muerte Y resurrección Jesús Nos mereció El que el Espíritu Santo Habite en nosotros Y por gracia De este Espíritu Somos capaces De alzarnos Por encima De nuestra voluntad Y nuestros deseos De vivir En la suya En su paz Y en su amor ¿Verdad Bianca? Así es Isaías Vemos que hay dos factores Que actúan en la salvación Dios y nosotros La voluntad del Padre Es que todos nos salvemos Jesús obtuvo Dicha salvación Derramando Su preciosa sangre El Espíritu Colma nuestra alma De gracia Dones Y frutos Para santificarnos Debemos querer Ser salvados Y usar este deseo Para cumplir La voluntad De nuestro Dios Padre Debemos hacer también Uso de los frutos De la redención Arrepintiéndonos De nuestros pecados Recibiendo la sagrada Eucaristía El bautismo La confesión La confirmación Y todos los demás sacramentos Que están dentro De nuestra iglesia Y que nuestra vida Requiere Así es Y también debemos Ser fieles a la iglesia Crecer en la fe La esperanza Y el amor Cambiar nuestras vidas Y hacer que Jesús Sea conocido Como Señor Por nuestra vida De santidad Eso indudablemente Y bueno La Trinidad Desea que cada uno De nosotros Se salve Es decir El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero a menos Que aceptemos Dicha salvación Por medio de Un humilde Arrepentimiento Y una amorosa Adhesión a su voluntad No podremos Obtenerla Ya lo decía Yo hace un rato En misa Que Dios No rechaza A los pecadores Sino más bien Nos invita A voltear Nuestra mirada Él Nos invita A la conversión El único pecado Del cual Jesús Afirma Que no puede ser Perdonado Es el de no admitir Nuestras faltas Delante de Dios Tenemos una llamada Si Buenas tardes Hola Buenas tardes Coinonía Así es Y está al aire En el programa Cristología para jóvenes ¿Quién habla? Soy María Elisa Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde nos habla Señora María Elisa? De aquí de Jardines del Rubí Y díganos ¿A qué se debe su comentario? Yo quiero localizar El número de teléfono Donde pueda comunicarme Para el programa De pasos O para El lugar De donde llevan Los jóvenes Con adicciones Ah ok Mire yo creo que A las nueve de la noche Está aquí el padre Jaime Lares Nueve Hoy a las nueve de la noche Está el padre Jaime Lares Que él es El mero mero Chipocludo En este tema Seis veintidós Ochenta y nueve Sesenta y dos Él es el encargado Y usted podrá Hablar directamente Con él Muy amable Seis veintidós Es mañana Perdón Nos acaban de corregir Es mañana A las nueve de la noche Seis veintidós Ochenta y nueve Sesenta y dos Al mismo número Que usted Marcó Puede llamarle Muy amable Y aproveche señora Aproveche también Para felicitarlo Lleva Va a cumplir un año Ya con este Centro de rehabilitación Ay pues Si va a ser Va a ser muy bueno También que lo felicitemos Acá Las personas que estamos Solicitando su ayuda Así es Efectivamente Bueno Seis veintidós Ochenta y nueve Sesenta y dos Coinonía Radio Recuerde siempre Muchas gracias Muy amable Que Dios los bendiga Gracias Hasta luego Bueno Decía yo que el único Pecado del cual Jesús afirma Que no puede ser Perdonado Es el de no admitir Nuestras faltas Delante de Dios Es decir El que digamos No yo nunca he pecado Y pequemos Con esa Con estas palabras Dios no puede perdonar A un pecador Que no reconoce Su pecado Existe ahí dos Voluntades opuestas Dios requiere El arrepentimiento De tal forma Que pueda perdonar Mientras el pecador Rechaza admitir Que tiene algo Que debe ser perdonado Se crea entonces Un aislamiento espiritual Que puede acabar En el rechazo eterno De Dios Por parte del alma Así es Isaías Muchos piensan Tenemos otra llamada Si buenas tardes Si buenas tardes Coynonía radio ¿Aló? Bueno Creo que Si había una llamada Bueno También muchos piensan Que la aceptación De Jesús Como nuestro salvador Es suficiente Para ser salvados Pero Jesús mismo Asegura lo contrario En Mateo En su capítulo 7 No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que haga La voluntad De mi Padre celestial Aquí encontramos Una condición necesaria Para la salvación Y esa condición Consiste en que debemos Hacer la voluntad Del Padre Como misma la lectura dice No solamente porque yo diga Creo en Dios Creo en Jesucristo Ya me voy a salvar Porque una cosa Es que yo lo diga Y otra cosa Es que yo lo haga Si yo digo Creo en Dios Pero por un lado Hablo de mis vecinos Por otro lado Peco en contra De mi familia ¿Cómo voy a decir Que amo a Dios Si no lo estoy haciendo Si no estoy Predicando Con el acto No nada más Con la palabra Bueno amigos Redescuchas La pregunta para ti es ¿Has aceptado A Jesús Tú como tu salvador? ¿Ya lo tienes En tu vida? ¿Queremos escuchar Tu testimonio? ¿Queremos invitarte A que nos llamen A los teléfonos Bianca? En Tijuana En Tijuana 622-8962 Padre Así es Y en Estados Unidos 888662284305 Es que me agarras dormido A ver Recordarles amigos Que Coinonia Radio Transmite desde La arquidiócesis De Tijuana Y bueno Participa con nosotros Con los diversos temas Que tenemos En todas nuestras Programaciones Recuerden que A partir de los Todos los viernes Desde el viernes A las 4 de la tarde Hasta el lunes A las 6 de la mañana Estamos Completamente Corridos Sin interrupciones 24 horas Y martes Miércoles Y jueves Estamos de 4 de la tarde A 6 de la mañana Así que No te despegues Recuerda que Coinonia Radio Llega hasta tu hogar Llevando la palabra de Dios Llevando la evangelización Pero sobre todo Con tu escucha Levantas la voz También con nosotros Para seguir evangelizando La radio De la arquidiócesis Y la arquidiócesis En tu radio 622-8962 En Tijuana Y para nuestros amigos Cibernautas Coinonia Radio Coinonia Con K Punto Org Ahí pueden Accesar Y bueno También pueden Entrar en Comunidad Coinonia En Youtube Y ahí pueden Ver los programas Ya que hemos Estado compartiendo Pero que les parece Si no se mueven De su lugar Y regresamos Míralo 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 ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología Para jóvenes Una pausa Y continuamos Míralo 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 Clavado Fue por ti Fue por mi Amor Yo quiero uno Llámanos a cabina 622-8962 O al celular 664-399-2170 Coinonia Radio Te necesita Mmm Está riquísimo No dejes de probarlo Noche de mariachi Con sacerdotes A beneficio Proconstrucción Nueva Catedral Te esperamos Te esperamos Este sábado 14 de septiembre En punto de las 8 de la noche Con la participación Musical de los sacerdotes Enrique Villalobos Francisco Hernández Frankie Monarres Gabriel Pedrosa Y otros más Asiste a esta noche De mariachi Cooperación 10 dólares O 120 pesos Por persona Reserva tus boletos 607-3775 Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Te invita Porque tú lo pediste El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El Velorio Sábado 31 de agosto En la Capilla Cristo Resucitado De la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río En punto de las 7 de la tarde Cooperación 50 pesos Reserva al 622-8962 Cupo limitado El Velorio Dos actores Drama Comedia Y conciencia No te la puedes perder Coinonía Media Invita Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Regresamos amigos y amigas Y seguimos invitando a todos los jóvenes Que nos llamen al programa De Cristología para jóvenes Para que nos hagan sus comentarios Jóvenes de corazón También llámenos Los teléfonos Yulisa En Pijuana 622-8962 En la República Mexicana 01800-788-7606 Claro que sí Tenemos también las páginas En internet Que es Coinonía Radio Punto O-R-G Coinonía con K TJCatólico.com Nos pueden buscar en Facebook Padre Coinonía Informa Ahí pueden hacer Poner todas sus quejas Todas sus Este Opiniones Sugerencias También son válidas Recuerden que Coinonía Radio Siempre está disponible A escuchar Sus comentarios Así que No hay ningún problema Aquí el Padre Jefe Es el que se encarga De recibir todos los cocolazos Pero tenemos una llamada Sí, buenas tardes Buenas tardes Sí Disculpe una pregunta Sí No habrá sacerdote O algo para confesar Mire Estuvimos confesando Antes de la misa Hoy los jueves Se confiesa Durante la hora santa Ajá Sí Y hoy Personalmente yo estuve Confesando Antes de la misa Y ahorita Pues yo como verá Estamos aquí en la cabina Así que Pero Pues le invito Hay muchas parroquias En cualquier parroquia Puede confesarse En la confesión No hay Este Un lugar exclusivo ¿Le parece? Ah, ok Sí Lo que pasa Como me voy a casar Quería saber En donde me puedo confesar Ok En cualquier iglesia Que haya un sacerdote disponible Usted con toda la calma Y tranquilidad Puede acercarse Y pedir el sacramento De la reconciliación Ah, ok Muchas gracias Ok Bueno, pues recordarles Que todos los jueves Hay confesiones aquí Durante la hora santa Y recordarles Que todos los jueves Ay, perdón No es que Iba a decir Que debemos estar firmes En esa voluntad Cuando seamos llamados Porque Jesús mismo Nos recuerda Que aquel que persevere Se salva Dice Mateo En el capítulo 10 No debemos presumir Con respecto A nuestra salvación No podemos Posponer Nuestro cambio de vida Para mañana O para la adultez Porque quizá Pues no haya Un mañana ¿Verdad? No esperemos A decir Ah, yo luego cambio Ah, luego Con el tiempo Voy a cambiar No Yo creo que El cambio Nos surge Hoy Jesús murió Por nuestros pecados Pero esa muerte No nos dio licencia Para pecar Su muerte Nos hizo merecedores De llevar Su mismo espíritu En nuestras almas Esta residencia Nos hace templos De Dios Así es, Bianca Llevamos su divina Presencia en nosotros A donde quiera Que nosotros vayamos Ahí la llevamos San Pablo Le dijo a los corintios Examínense ustedes mismos Si están en la fe Pruébense Ustedes mismos No reconocen A Jesucristo Que está dentro De ustedes A no ser Que ustedes Se encuentren Reprobados Esto nos lo dice En la segunda Carta de Corintios Capítulo 13 Versículo 5 ¿Verdad? El pecado profana El templo De nuestras almas Hace de ella Una cueva De ladrones Aquel que mantenga Una vida de pecado Y a la vez Confiese que Jesús es el Señor Es una hipócrita Porque Jesús No es Señor De un templo De cuyo umbral Brota maldad Y eso es una blasfemia La gracia de Dios Muestra perfecta Se muestra perfecta En la debilidad Eso no hay que dudarlo San Pablo mismo repite En una de sus cartas Hago el mal que no quiero Mas no hago el bien que quiero Significa pues que Continuamente vamos a estar En esa lucha Por regresar a la casa del Padre Por voltear a ver al Padre Y por ello pues nunca debemos Temerle pues a reconciliarnos O acercarnos a Él De hecho esta debilidad Determinará De que forma daremos Gloria a Dios Por toda la eternidad Mientras más nos despojemos De aquellas debilidades Y formas que no corresponden A Cristo Más semejantes Nos hacemos a Él Por supuesto Este es el proceso De la santidad Un constante crecer Por medio de un rápido Y humilde arrepentimiento El verdadero cristiano Tiene la certeza moral De que la misericordia de Dios Siempre estará a su alcance Sabe que Dios es su Padre Y que este amoroso Padre Hará todo lo que está en sus manos Para ser perseverante Para reservarle un lugar A su Hijo en su reino Así es El aspecto incierto de la salvación No está en la parte de Dios Sino en la parte de la criatura O sea en nosotros Debemos tener una esperanza A prueba de toda En la misericordia de Dios Para con nosotros Y una actitud humilde de corazón Que prudentemente Desconfía de uno mismo Es decir Toda nuestra confianza Debe estar en Dios Y no en nosotros El conocimiento personal Nos hace comprender Que es necesario ser vigilantes Y San Pedro nos advierte Sean sobrios y velen Porque nuestro enemigo El diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Esto nos lo dice En la primera de Pedro Del capítulo 5 Versículo 8 Aparte Pedro sabía Por su propia experiencia Que incluso después De haber confesado Con sus labios Que Jesús era el Hijo de Dios Incluso después De haber estado con Él De haber recibido Las llaves del reino Aún era posible Caer en lo más profundo Del abismo Si no hubiera sido Por su corazón amoroso Y arrepentido Pedro hubiera acabado Como Judas Así es Bueno A través de las escrituras Vemos esta santa Y prudente cautela Acompañada De una profunda confianza En Dios Como Padre misericordioso Y Dios Y el alma Cooperan juntos Y se vuelven uno solo En mente Y corazón Creer que uno puede seguir Viviendo una vida Pecaminosa Y ser salvado Por un aparente servicio De la boca para afuera Es una ilusión Jesús nos advierte De eso Cuando nos dice Muchos falsos profetas Surgirán Y engañarán A muchos Pero aquel que persevere Hasta el fin Ese se salvará Encontramos en estas palabras Que nos dice Mateo La necesidad De no sucumbir Ante los falsos profetas De nuestros días Ni ante las promesas De la salvación Al final de nuestros días La palabra salvación Significa Ser salvado de Ser liberado de Esto es lo que Jesús Nos ha obtenido Por su muerte Y resurrección El poder De su espíritu Nos ha fortalecido Con la gracia Para poder mantenernos Firmes Ante los ataques Del enemigo Elevarnos por encima De nuestros deseos mundanos Y vencer nuestras debilidades Jesús Con su muerte Y resurrección Nos ha reconciliado Con el Padre Y nosotros también Podemos seguir reconciliándonos Si nosotros queremos Para eso está La confesión Tenemos una llamada Si buenas tardes Buenas tardes Si buenas tardes Buenas tardes Oiga disculpe Este A que hora es la misa En la mañana Allí en la encarnación Johnny La misa en la mañana Que hora es Siete de la mañana A siete de la mañana Así es Y este Y nada más esa misa Allí en la mañana En la tarde A las seis de la tarde A las seis de la tarde Pero en la mañana Si está confesando el Padre No sabe No sabría decirle Sí Está usted ahorita En vivo Y al aire En soinonía Si desea más información Puede llamar Después de las ocho De la noche Así es Ah bueno Gracias Gracias Ok Bueno Recordarle a todos Los radioescuchas Que nosotros estamos En vivo De siete a ocho Y por lo regular Este programa Pasa las llamadas Al aire Si desean Información Sobre la parroquia Pueden llamar Después de las ocho De la noche En jueves No 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 Yo creo más bien En horarios de oficina Ah ok En horarios de oficina Porque si no Pues imagínate Ahí va a estar El Padre Jeff Hasta las once Doce de la noche Contestando llamadas Pues no vean Si cierto En horarios de oficina Les invitamos a que Llamen Seis veintidós Echenta y nueve Sesenta y dos Ahora que si Este Pues quisieran regalarnos Un intercom O como le llaman Y así pues pueden Recibir la llamada En la recepción Digo en la oficina Y ahí pasarlo a la cabina Los que sean para la cabina Y los que no Pues ahí la oficina ¿Verdad? Pero recuerden que Todo esto requiere De su colaboración De su ayuda Acuérdense amigos Que estamos en la ochocientos AM Que hemos extendido Nuestros horarios Y que así como Hemos extendido Nuestros horarios Bueno pues también Necesitamos Un poquito más De tu apoyo Un poquito más De tu ayuda Recuerda Que ser generoso No es algo Que te va a dejar Ni pobre Ni desvalijar No al contrario Ser generoso Es también Recibir la abundancia Que Dios Te da Recuerda que Dios Te da mucho Y bueno Yo te diría De eso mucho Que él te da Que cosas Estás dispuesto A darle Digo para empezar Son ciento sesenta y ocho Horas a la semana Que Dios te da Y solamente te pide Una hora Dominical Una hora Dominical Así que De ciento sesenta y ocho Horas a la semana Te pide una hora Pues yo creo que Lo mismo en lo material Cuanto te da Vamos a recibir esta llamada Sí Buenas tardes Buenas tardes Sí Hablo de Chulavista California Soy la señora San Juana Sí Me gustaría saber El número de cuenta Pero dígalo despacio Ok El número de cuenta Johnny lo tienes por ahí Ok Ahorita se lo decimos Y se lo decimos Lento Así como Usted Nos los pide Por favor Mientras tanto Díganos ¿Qué le ha parecido El programa? ¿Qué le parece Esta radio? La radio de Tijuana Del arquidiócesis Levantando la voz Para evangelizar Pues se me hace Se me hace algo Muy este Instructivo Para nosotros Porque ya ve que Nosotros somos medios Lojitos para Para las cosas de Dios Entonces ahora Sí que va a haber Cuarenta y ocho Este Padres Y cada padre Tiene diferente tema Y es lo que más me encanta Que no es muy repetitivo Variable todo El programa Ok Pues le agradecemos mucho Mire La cuenta es En el Bank of America Sí El número Treinta y dos Treinta y dos Cinco cero Cinco cero Uno tres Uno tres Siete Ocho ocho Ok Cuatro cuatro Siete 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 Repito todo corrido Treinta y dos Cincuenta Uno tres Siete Ocho ocho Cuatro cuatro Siete Exactamente Todo el Banco de América Así es Antes tenía otro número Y ya no es el mismo Ah bueno Este es el número Que tenemos ahorita Ok Entonces ahí Le voy a mandar mi donación Le agradezco mucho Dios le pague A usted también Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Y bueno Para que vean que Sí hay gente generosa Pero regresamos Y vamos a continuar Con nuestro programa De hoy Cristología Para jóvenes ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa y continuamos Porque tú lo pediste El grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con valores Regresa con su exitosa producción El Velorio Sábado treinta y uno de agosto En la capilla Cristo Resucitado De la nueva catedral Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río En punto de las siete de la tarde Cooperación cincuenta pesos Reserva al seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos Cupo limitado El Velorio Dos actores Drama Comedia y conciencia No te la puedes perder Coinonía Media Invita Noche de mariachi con sacerdotes A beneficio Proconstrucción Nueva Catedral Te esperamos este sábado catorce de septiembre En punto de las ocho de la noche Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos Francisco Hernández Frankie Monarres Gabriel Pedrosa Y otros más Asiste a esta noche de mariachi Cooperación diez dólares o ciento veinte pesos por persona Reserva tus boletos Seis cero siete treinta y siete setenta y cinco Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Te invita Chocolate le monta条 ne Chocolate le monta Está riquísimo Con relleno de caramelo y almendras Y sólo cuesta un dólar Tenemos cientos de chocolates Y buscamos personas comprometidas con el Evangelio Que nos ayuden a distribuirlos ¿Te animas? Yo quiero uno Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. ¡Mmm, está riquísimo! ¡No dejes de probarlo! Coinonía Radio con imagen 800 AM Míralo, 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 caballo Cristología para jóvenes está de regreso Compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores Míralo, 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 caballo Regresamos amigos, estamos en su programa de Cristología para jóvenes Con el tema del día de hoy que es ¡Jesús es nuestro Salvador! Recordarle a todos los jóvenes y todos los radioescuchas Estamos con ustedes todos los jueves de 7 a 8 PM En esta estación Coinonía Radio En la 800 de tu AM Y los invitamos a que nos llamen a los números y selles ¡Claro que sí! En Tijuana llévenos al 622-8962 Estados Unidos de forma gratuita 866-228-4305 Y si nos escuchan en otro lugar de la República En otro estado, en nuestro pueblo, en otra ciudad Llámenos al 01800-788-7606 Así es, queridos amigos, recordarles que somos un pueblo perdonado Un pueblo que pertenece a Dios en una relación de filiación, paternidad Su hogar es nuestro hogar Su hogar es nuestro hogar, su amor, su misericordia la nuestra Todo lo que Él es por naturaleza nos los da por la gracia Y esto nos hace elevarnos sobre todo lo que teníamos antes de la redención Porque ahora somos herederos del reino Hijos de Dios, hijos del Padre Hay de aquel que no se sienta hijo de Dios Hay de aquel que no se sienta en el amor del Padre Así es Padre, todo esto constituye nuestra salvación aquí y ahora Esta calumnia con nuestra entrada en el reino de Dios En donde seremos felices para siempre juntos con la Trinidad La salvación es una experiencia de crecimiento Una constante cambiar de actitudes, ideas, metas y deseos Es ser conscientes de la realidad invisible Es una vida de fe en sus promesas Esperanza en su gracia Y sobre todo amor en nuestros hermanos La salvación no es un boleto al cielo que se usa en el momento de la muerte Un alma no puede seguir su rumbo alejada de Dios Aparte de su espíritu Y luego repentinamente ser cogida entre los brazos de Dios Por una fe que no dio frutos Las conversiones de último minuto son posibles Pero es muy atrevido y presumido dejar a un lado la vida cristiana hasta ese momento Así es, cada momento de nuestra vida Es sumamente importante Y vemos que San Pablo usa cada ocasión para acrecentar en él la gracia Y asegurarse la salvación En una ocasión llegaron a sus oídos quejas de que Habían algunos que predicaban la buena nueva Buscando su propia glorificación Y Pablo respondió a esta queja con humilde paciencia Su respuesta fue que estaba feliz De escuchar que Cristo se proclamaba por todas partes Sin importar cuál fuera el motivo Porque yo sé que esto servirá para mi salvación Dice San Pablo Gracias a sus oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo Eso lo dice en Filipenses Para Pablo su salvación era un cambio de vida Y ese cambio se continuaba en cada minuto de su existencia Así es, también la necesidad de preservar en nuestra búsqueda de la salvación Fue puesta muy en claro por Jesús Una vez se puso a explicar la condición de un hombre que había sido liberado De algunos espíritus impuros Su alma se hallaba en estado de gracia Sin embargo el espíritu inmundo Que alguna vez habitó en su alma Fue en busca de otros espíritus Más despiadados que él Y otra vez la conquistó La presunción, la complacencia y la negligencia Habían abierto la puerta De modo que este hombre Acabó en una peor situación de la que estaba antes Del mismo modo en la parábola de la semilla Jesús nos muestra claramente Como algunos oyen la palabra y la aceptan con alegría La salvación ha entrado en sus corazones Pero las pruebas, la persecución, el dinero, las riquezas y las preocupaciones Ahogan esta palabra y esto finalmente caen Así es una y otra vez Jesús repite la advertencia De perseverar hasta el final Hasta ese momento en el que nos llamará Y en donde veremos los frutos que hemos dado Pero nosotros, les dice San Pablo a los hebreos No somos cobardes para perdición Sino creyentes para salvación del alma Eso lo dice en hebreo No lo estoy inventando yo, o si San Juan le dijo a sus seguidores un día No amemos de palabra ni de boca Sino con obras Y según la verdad Y en esto conoceremos que somos hijos de la verdad Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos lo que le agrada Eso lo dice en primera de Juan En su capítulo 3 Aquellos que han aceptado la salvación Que Jesús les ha obtenido Deben ser libres, no de la tentación Sino de la tiranía de este mundo De la carne y del demonio Así es, es la gracia que nos da el coraje Y la fortaleza para pelear constantemente Y consistentemente contra todos los enemigos Y estos tres enemigos principalmente de nuestra alma Mientras más crezcamos en esa libertad Entre más nos conformamos con Jesús Somos luz en la oscuridad Para que otros puedan ver Somos ciudadelas en la cima de las montañas Llamando al pueblo de Dios Que se eleva a mayores alturas Es decir, si tú te llenas del Espíritu Santo Si tú te llenas de Jesús Tú puedes ayudar a otros que se llenen también Tú puedes ser esa luz Que ilumine los caminos de estas personas Que están en la oscuridad La fe nos permite ver a Dios en todo y en todos La esperanza nos permite ver a Dios Sacando bien de todas las cosas Y el amor nos hace ser capaces De responder al deber del momento con alegría Y esta es la salvación en acción Va trabajando y creciendo Hasta que goce de la perfecta libertad De los hijos de Dios Siempre está activa Y buscando la forma de fortalecer Porque la salvación es un estilo de vida Déjenme decirle Por eso San Pedro nos dice Que nuestra esperanza En sus promesas es firme Y que no debemos asombrarnos De que nuestra fe sea probada En el fuego Eso lo dice en Primera de Pedro En su capítulo uno Estén seguros Dice Y alcancen la meta de su fe La salvación de las almas Dios desea perdonarnos Pero debe oír primero Nuestro arrepentimiento Y ver nuestro esfuerzo Por cambiar Así que pues ya saben Queridos amigos Coinonía Radio Lleva la evangelización Hasta tu hogar Hasta donde tú nos lo permita Y de antemano Te agradecemos Por permitirnos entrar Hasta sus hogares Permitirnos entrar Hasta ese recóndito Donde solamente tú y Dios Saben Coinonía Radio Transmite Desde la arquidiócesis De Tijuana Y recuerden Si estás en Tijuana Puedes llamar 622-89-62 Puedes pedir Hacer tus peticiones Para la misa Tenemos una llamada Sí Buenas tardes Buenas tardes No es para saludarlo Lola Lira Lola Lira Segunda Segunda Radio Escucha Fiel Sí Ok Le agradecemos mucho ¿Qué le ha parecido El tema de hoy? Pues bien padre Todo me parece bien Y tú aprendemos Ok ¿Y qué ha aprendido? Bueno No la quiero balconear ¿Verdad? Pero le agradecemos Infinitamente Estar siempre Al pendiente De nuestro medio De comunicación Nuestra Nuestra forma De evangelizar Recuerden que también Con su escucha Con su atención Con su sintonía A través de la estación Ochocientos AM O en TJCatólico.com Usted también Levanta la voz juntos Así juntos Levantamos la voz Para evangelizar Así que Le agradecemos Infinitamente ¿Algún saludo? Sí A todos A todos El saludo Eso es Nada Nada de discriminación Le agradecemos mucho Lola Lira Sí Gracias Ok Bueno Pues ahí Está verdad Este Todos nuestros amigos Que están siempre En sintonía Con nosotros Fieles Radio Escucha Las agradecemos Y créanlo De corazón Ofrecemos también La Eucaristía Por cada uno De ustedes Que a lo mejor En su momento No pueden asistir A una iglesia Para ir a la misa Pero eso sí Les invito Hagan lo posible Por ir los domingos A ofrecer La Pues esa acción De gracias Ese beneficio Que Dios les da A lo largo De la semana Para ustedes Por ustedes Por su familia Y bueno También Invitarles a que Pues no abandonen Este medio De evangelización Recuerden Recuerden que Ustedes son Los meros Meros Los buenos En este medio De comunicación Nosotros Somos simples Obreros Que estamos Ayudando A seguir Levantando la voz A llevar la palabra De Dios Pero ustedes Son los que Mandan Ustedes son Los que Nos ayudan A mantener Esto en pie Así que Recuerden La palabra De Dios También Necesita ser Sostenida Por ti Para llevarle A los más Necesitados Para llevarlo A los que No lo conocen 622 89 62 En Tijuana Y si estás En Estados Unidos Isaías 866 228 4305 Y para nuestros Amigos Cibernautas Tenemos una llamada Así Buenas tardes Yo escucho Coinomía Radio ¡Buenas tardes! Díganos ¿A qué se debe Su comentario Hoy? Quiero felicitar Quiero Desearles Un feliz día De Nuestra Señora De la Asunción Ah ok Gracias Feliz Jueves Eucarístico Ok Saludos Para todos Y no se quería Quedar atrás No Estaba escuchando Es que no quería Ocupar el espacio Dije Tal vez hay más personas Que quieren llamar Eso es todo Estaba dando oportunidad Ok Le agradecemos mucho Doña Mari Saludos Ok Bueno pues ¿Qué les parece Si regresamos Y continuamos Con nuestro tema Cristología Para jóvenes Claro que sí Regresamos ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología Para jóvenes Una pausa Y continuamos Despierta Católico Un programa de apologética Y formación humana Con el padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Coinonia Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó por nosotros Ahora a nosotros Solo nos toca dejar que Jesús Se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Este es tu programa Yuka ¿Y qué es eso? Para descubrirlo Escúchanos todos los jueves A las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coinonia Radio O tjcatolico.com Yuka Seremos la generación Que lanza Que lanza Por tu gran amor Oh Dios Por tu gran amor Oh Dios Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Bien amigos Ahora sí regresamos Y ya estamos Por cerrar Nuestro segmento Johnny me rebaste un minuto Bueno El minuto me lo robé yo Ok mis amigos Recuerden Saludos ¿Qué saludos quieren mandar? Claro que sí Primero Porque tenemos hoy Una reflexión Bastante larguita Pero excelente Excelente Así que pongan mucha atención Después de estos saludos Y de estas felicitaciones Claro que sí Quiero mandar saludos A mis mujeres Que nos escuchan En Residencial del Bosque Y quiero recordarle A todos los jóvenes Que nos escuchan De lado este de la ciudad Que el día viernes Sábado y domingo En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México De Ejido Matamoros Va a haber un retiro Así que los esperamos A las 2.30 El día viernes Salimos a un retiro A un rancho Jóvenes Ahí los esperamos Saludos a todo Todo Tijuana Ok Bianca Un saludo para todos Los radioescuchas Que se le estén pasando Muy bien Y también para mis papás Ok bueno Mañanitas Ahí Johnny Johnny A todo lo que da Las mañanitas Quiero felicitar A mi queridísimo Hermano Quintín Portino Al padre Quintín Portino Que nos escucha allá Desde Los Cabos Que cumplió Años El 12 de 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 diciembre El 12 de Agosto Tengo otro hermano Tengo otro hermano Tengo otro hermano Que cumple años Mañana Mañana Cumple años Cristian Emanuel Y cumple años También otro hermano Juan Cruz Que el 25 de agosto Tres hermanos Que cumplen años En este mes de agosto Pero no hay nada De realidad Que bueno Las mañanitas Para ustedes Gracias Por todos los cumpleaños También Gracias Y felicitaciones Los mejores deseos Para todos Ah ya si También el padre Jorge Chegollén El 5 de agosto Cumplió 80 años de vida Así que Bueno Ahí están las mañanitas Pero Johnny también Le vamos a pedir Que ponga por ahí Una musiquita De fondo Tan grande Está el padre Chegollén Ah Dije ¿Cómo le hará Para mantenerse? No no es cierto El padre Jorge Chegollén Cumplió 15 años Ah así Si le creo Que me oiga Y me excomulga Lo corre de la parroquia Bien Johnny Este Esta reflexión Lleva por título El juego de fútbol Autor Yo Ah no es cierto Bueno El juego de fútbol Así que Vamos a escucharlo Atentamente Mis queridos amigos Recuerden que El cuarto bloque Lo dedicamos básicamente Para saludos Mañanitas Y Y para esta reflexión De antemano Les agradecemos Infinitamente A nombre de Coinonia Radio Cristología para jóvenes Se despide Con esta reflexión Que dice Así Un muchacho Vivía solo Con su padre Ambos tenían Una relación Extraordinaria Y muy especial El joven Pertenecía Al equipo de fútbol Americano De su colegio Usualmente No tenía La oportunidad De jugar Bueno Casi nunca Sin embargo Su padre Permanecía Siempre En las gradas Haciéndole compañía El joven Era el más bajo De la clase Cuando comenzó La secundaria E insistía En participar En el equipo De fútbol Del colegio Su padre Siempre le daba Orientación Y le explicaba Claramente Que Él no Tenía que jugar Fútbol Sino Sino Lo deseaba En realidad Pero El joven Amaba El fútbol No faltaba A una práctica Ni a un juego Estaba decidido En dar lo mejor De sí Se sentía Felizmente Comprometido Durante su vida En secundaria Lo recordaron Como el Calentador De la banca Debido a que Siempre Permanecía Sentado Su padre Con su Espíritu De luchador Siempre Estaba En las gradas Dándole Compañía Palabras De aliento Y el mejor Apoyo Que Hijo Alguno Podría Esperar Cuando Comenzó La universidad Intentó Entrar Al equipo De fútbol Todos Estaban seguros Que no lo Lograría Pero A todos Venció Entrando Al equipo El entrenador Le dio La noticia Admitiendo Que lo había Aceptado Además Por como Él Demostraba Entregar Su corazón Y su alma En cada una De las prácticas Y al mismo Tiempo Le daba A los demás Miembros Del equipo El entusiasmo Perfecto La noticia Llenó Por completo Su corazón Corrió Al teléfono Más cercano Y llamó A su padre Quien compartió Con él La emoción Le enviaba En todas Las temporadas Todas las entradas Para que asistiera A los juegos De la universidad El joven Atleta Era muy Persistente Nunca faltó A una práctica Ni a un juego Durante los cuatro años De la universidad Y nunca tuvo La oportunidad De participar En ningún juego Era el final De la temporada Y justo Unos minutos Antes Que comenzara El primer juego De las eliminatorias El entrenador Le entregó Un telegrama El joven Lo tomó Y luego De leerlo Se quedó En silencio Temblando Le dijo Al entrenador Mi padre Murió Esta mañana No hay problema De que falte Al juego Hoy El entrenador Lo abrazó Y le dijo Toma el resto De la semana Libre Hijo Y no se te ocurra Venir el sábado Llegó el sábado Y el juego No estaba muy bien En el tercer cuarto Cuando el equipo Tenía diez puntos De desventaja El joven Entró a los vestidores Y calladamente Se colocó El uniforme Y corrió Hacia donde estaba El entrenador Y su equipo Quienes estaban Impresionados De ver a Su luchador Compañero De regreso Entrenador Por favor Permíteme jugar Yo tengo que jugar hoy Imploró El joven El entrenador Pretendió No escucharle De ninguna manera Podía permitir Que su peor jugador Entrara En el cierre De las eliminatorias Pero el joven Insistió Tanto Que finalmente El entrenador Sintiendo lástima Lo aceptó Bien hijo Puedes entrar El campo Es todo tuyo Minutos después El entrenador El equipo Y el público No podían creer Lo que estaba viendo El pequeño desconocido Que nunca había participado En ningún juego Estaba siendo Todo perfectamente Brillante Nadie podía Detenerlo En el campo Corría fácilmente Como toda una estrella Su equipo Comenzó a ganar Hasta que Empató el juego En los segundos De cierre El muchacho Interceptó un pase Y corrió Y corrió todo el campo Hasta ganar Con un touchdown La gente Que estaba en las gradas Gritaba emocionada Y su equipo Lo llevó cargado Por todo el campo Finalmente Cuando todo terminó El entrenador Notó que el joven Estaba sentado Calladamente Y solo En una esquina Se acercó Y le dijo Muchacho No puedo creerlo Estuviste fantástico Dime ¿Cómo lo lograste? El joven Miró al entrenador Y le dijo Usted sabe Que mi padre Murió Pero no sabía Que mi padre Era ciego El joven Hizo una pausa Y trató De sonreír Mi padre Asistió A todos Mis juegos Pero hoy Era la primera vez Que podía verme jugar Y yo quise Demostrarle Que si Podía hacerlo Hermanos Los invitamos A que estén preparados A que ejerciten Su alma A que Trabajen En su espíritu Porque uno Nunca sabe Cuando Dios Te va a llamar Libérate del pecado Libera tu alma Sé el mejor De los deportistas Limpiando tu alma Y limpiando tu espíritu Porque el día de mañana No lo tienes comprado El mismo día de hoy Tampoco lo tienes comprado Solo Dios Sabe cuando te llamará Y tienes que estar preparado Para que en ese día Cuando Dios te llame Te pueda ver A los ojos Te pueda ver Y te pueda aceptar A su reino Porque realmente Tú has trabajado En limpiar esa alma Porque realmente Tú has trabajado Por ganarte El cielo Puede ser el más pequeño De todos Pero siendo así Aún también Tienes que demostrar Que puedes lograr El cielo Trabaja en tu espíritu Trabaja en tu alma Límpiate del pecado Para que en el momento Menos indicado Cuando Dios así lo quiera Te llame Puedas mirarlo de frente Y puedas jugar El mejor juego De tu vida Diciendo Que estabas preparado Para recibir a Dios Diciendo Que has llegado A la gloria Diciendo Que has alcanzado El éxito Por el cual Fuiste traído A esta vida Que Dios te bendiga Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino Por hoy nuestro programa termina En la próxima edición Seguiremos descubriendo A nuestro Cristo joven Cristología para jóvenes Porque los jóvenes También somos imagen de Cristo Te esperamos Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos El Señor hizo en mí Maravillas Santo es mi Dios Mi alma engrandece al Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Pues miro La bajeza De su esclava Desde ahora Dichosa Me dirán Todos los siglos El Señor El Señor hizo en mí Maravillas Maravillas Hizo en mí Hizo en mí El poderoso Y santo es su nombre Por siglos y siglos Su amor Con aquellos que le temen El Señor El Señor hizo en mí Padre de los santo es su nombre Padre de los santo es su nombre El Señor El Señor hizo en mí Maravillas ¡Maravillas! ¡Santo es mío! Colmó de bien a los ambirientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas, ¡Santo es mío! Recordando su amor por Abraham, y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. 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 Estás escuchando Coinonía Radio Estamos de regreso Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Hola amigos, yo soy John Carl Y quiero invitarte a que sigas Escuchando Coinonía Radio La radio que te acerca a Dios